Pues hoy un día en el que los reencuentros familiares a gran escala están teniendo mucha repercusión en los medios, queremos reflexionar en este espacio de psicología acerca de esa figura, la figura de la familia. Este sistema que nos hemos, bueno, pues no sé si autoimpuesto en nuestra especie, pues como red de apoyo, pero que también, bueno, pues conlleva una serie de connotaciones psicológicas. Reflexionamos, ya saben cómo hacemos siempre desde la perspectiva psicológica con Amelia Zamora, que es psicóloga del servicio de apoyo a los servicios sociales de la empresa municipal de servicios de Tres Cantos. Amelia Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sonia? Buenas tardes. Pues mira, encantada de charlar contigo acerca de esa estructura, porque bueno, hablamos de la familia, si nos podemos a pensar un poquito, por ejemplo, en el reino animal, bueno, pues un tipo de familia de larga, larga distancia y de, bueno, pues toda la vida, como en el caso de los seres humanos, no es tan frecuente, así que algo tiene que tener esta estructura, ¿no? Bueno, sin duda, yo creo que la familia es una de las organizaciones básicas, ¿no? Del ser humano. Nosotros somos una especie social y al igual que todas las especies sociales, nos organizamos en grupo. Y nosotros tenemos como unidades de esos grupos, ¿no? A los individuos y el siguiente paso, pues es la familia, ¿no? El vínculo familiar, que históricamente ha estado ligado al vínculo biológico, ¿no? Que éramos personas que tenía... Ay, a ver, hemos perdido un segundo, Amelia, a ver si recuperamos la conexión con ella. Hoy nos está dando guerra, ¿eh? La conexión, pero yo creo que vamos a poder seguir hablando con Amelia Zamora sobre el tema de la familia. Se ha ido un segundo esa comunicación, nos estaba hablando de esa estructura que como unidad tiene el individuo y luego el vínculo familiar. Amelia, creo que me escuchas ya de nuevo, ¿no? Sí, sí, te escucho fenomenal. Vale, hablábamos de la unidad que es el individuo, después el vínculo familiar que decías tradicionalmente, pues ha estado sujeto a, bueno, pues a esa conexión, ¿no? Eso es, al vínculo biológico, ¿no? A la consanguineidad. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante reflexionar sobre lo que es el concepto de familia. Yo creo que la antropología social y cultural también ha reflexionado mucho sobre el tema del parentesco. En nuestra cultura, ¿no? El modelo de familia también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Lo que conocemos hoy como familia nuclear es la familia que surgió a partir de la revolución industrial, porque las familias del campo se configuraban de manera muy distinta. Eran familias con muchísimos hijos. Se tenían muchos hijos, además, que vivían todos, desde los abuelos hasta los más pequeñajos, bajo el mismo techo. Y cada uno de los miembros de la familia aportaba algo, ¿no? Su jornal, su trabajo, su cuidado, su energía a ese núcleo familiar que era bastante extenso. Con la revolución industrial, las personas migran, ¿no? Del campo a las ciudades. Entonces, hay mucha gente para muy poco espacio. Y entonces, las familias se ven como un poco empujadas a esta configuración moderna que tenemos hoy en día, que es la familia nuclear como la conocemos en la actualidad, que aunque hoy en día está en crisis, ¿no? Porque estamos en un momento en que la diversidad familiar es inmensa. Pero lo que sería la familia postindustrial, estamos hablando de padre, madre e hijos. Lo que yo creo que las generaciones aún a día de hoy entienden como núcleo familiar, ¿no? Por supuesto que sí, las familias se configuran de muchísimas maneras. Hay un reparto de funciones, hay una estructura, ¿no? Una jerarquía, hay una serie de roles, ¿no? De cada uno de los miembros. Y obviamente el tema de las lealtades está ahí, ¿no? Son lealtades invisibles y yo creo que, bueno, pues todos los que hemos crecido en un entorno familiar las sentimos, ¿no? Sentimos esa necesidad de cumplir las expectativas o los mandatos familiares. Y también sentimos cierta presión, ¿no? Por ser leales con nuestro núcleo familiar, con nuestra familia. Claro, y supongo que también esa lealtad que asumimos también psicológicamente nos da tranquilidad, ¿no? A los miembros de ese núcleo. Bueno, yo creo que desde que somos pequeñitos nos repiten como un mantra que la familia es lo más importante y que los amigos vienen y van o las parejas vienen y van, pero la familia siempre está ahí. Yo creo que es verdad que hemos depositado muchísima confianza y muchísima seguridad en lo que era el concepto de familia. Pero tenemos que pararnos a pensar en que no todas las familias son iguales y no todas las personas tienen la misma experiencia con su familia, ¿no? Si nos imaginamos a una persona que ha crecido en una familia, pues que no ha sido funcional, en la que ha habido malos tratos o ha habido abusos, devolverle el mensaje de que lo único que hay que defiar en el mundo es la familia, pues a ellos no les encaja. Ellos necesitan confiar en que hay otros seres fiables más allá de la familia, ¿no? Las personas que han tenido la suerte de crecer en familias estructuradas y funcionales que no perfectas, pues sí que pueden obtener de su familia un refugio, un apoyo, un trampolín para crecer en la vida, pero luego hay otros muchos que no. Entonces, con esa realidad también hay que contar, ¿no? Hay mucha gente que te repite que la familia es la que uno elige, ¿no? La de los amigos, la que uno va construyendo a lo largo del tiempo. Habría mucho debate, ¿no? Sobre el tema del vínculo biológico en relación a lo familiar, ¿no? Que a veces, bueno, no necesariamente establecemos vínculos familiares con la gente con la que tenemos vínculos biológicos, ¿no? O sea que hay muchas personas, por ejemplo, que han sido criados por nanas con las que no había genes en común y en cambio tienen un vínculo muy familiar con estas nanas que les criaron, ¿no? Mientras sus padres hacían, pues, su trabajo o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sobre el tema de la familia hay mucho que reflexionar. Yo muchas veces, o sea, creo que incluso ya no solamente desde la psicología, sino también desde la antropología, la sociología o incluso la filosofía, ¿no? La pregunta de para qué tenemos hijos, ¿no? ¿Por qué seguimos teniendo hijos? ¿Qué es lo que buscamos en los hijos? A veces hay padres que tienen hijos para que los hijos cuiden de ellos en lugar de que sean ellos los que cuidan a los hijos, ¿no? O sea, se mueven muchas cosas en el para qué tenemos hijos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema que da para un montón, Sonia. Podemos hablar mucho sobre... Yo creo que sí, ¿eh? Es que me estás abriendo ahí aristas que me encantaría tratar más a fondo, ¿no? Esto de para qué tenemos hijos me parece un tema que en sí mismo ya es para reflexionar mucho. Pero como tú decías, ¿no? Mucha gente lo escuchamos y dice, es que, fui, cuando seas mayor vas a estar muy solo porque no tienes hijos. Entonces, le estamos dando esa función también, ¿no? Al tener hijos cuando seamos mayores que hay alguien que nos cuide, ¿no? Sí, sí, sí. Es interesante. Incluso a las mujeres, cuando nos estamos acercando hasta el límite biológico para la maternidad, nos repiten mucho quién nos va a venir a ver a la residencia, quién nos va a cuidar, vamos a estar solas, ¿no? Si no tenemos hijos, ¿no? Sin duda ya hay una expectativa de cuidado cuando seamos mayores. Y tiene lógica, ¿eh? Sí. Pensemos que hace unos cuantos años no existía seguridad social. Entonces, tu seguridad social, cuando tú eras de clase media y baja, dependía de que tus hijos te cuidaran cuando llegabas a la BG. Bueno, pues reflexionaremos acerca de ello algún día. De estos espacios que tenemos de psicología. Los lunes, con Amelia Zamora, ya saben, psicóloga del Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, con las que, pues, cada día nos paramos y pensamos acerca, pues, de algo que damos muy por sentado. Y hemos hablado de ese vínculo familiar y también algunas connotaciones que tiene. Otro día hablaremos de esa maternidad, paternidad funcional. Vamos a hablar. Amelia Zamora, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo y buena semana. Igualmente. Hasta el próximo día. Adiós. Chao.